Ante el comienzo de un nuevo año, las profecías de Baba Vanga cobran relevancia, dejando a cientos de usuarios intrigados ante las visiones de la vidente búlgara. Aunque dicho personaje falleció hace 27 años, sus predicciones continúan siendo objeto de análisis y debate. Por eso, aquí te mencionamos las predicciones realizadas por la renombrada mística búlgara Baba Vanga para el 2024. Basta recordar que los pronósticos más destacados de esta vidente se encuentra la caída de las Torres Gemelas, el desastre de Chernobyl, la pandemia de COVID-19 y muchas otras más. Las visiones de Baba Vanga han dejado una huella en la cultura general y continúan siendo objeto de fascinación para aquellos interesados en el mundo de la profecía. Descubramos qué nos depara el futuro según esta mística de renombre internacional. De acuerdo con las predicciones de Baba Vanga, el mundo se verá sumergido en conflictos mundiales que tengan que ver con la corrupción que afectará directamente a la economía por lo descuidada e irresponsable administración de recursos. Además de que Baba Vanga también compartió en sus predicciones que hay fenómenos naturales entre un gran terremoto que podría ser de proporciones como no se había percibido antes y presuntamente afectará a los Estados Unidos. Esto podría cambiar el curso del río Mississippi y además de que tendrá pérdidas humanas y materiales en dicho país. Por otro lado, también hay buenas predicciones debido a que Baba Vanga aseguró que en 2024 se acercará la cura del VIH. Además de que también se descubrirá un fármaco con el que podrán curar el cáncer. Recuerda que cada una de las predicciones de Baba Vanga se deben tomar con cuidado debido a que cada usuario puede creer o no en ellas. Dichas profecías podrían cumplirse una a una durante todo el 2024. Sin embargo, no sabemos en qué momento podría suceder. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.